Buenas noches, Coyamigues. Bienvenidos a Cochocho on Twitch, especial de cuarentena, la parte musical del programa. La siguiente canción es una canción que me gustó mucho, sobre todo el disco en donde se encuentra. Espero que les guste, Ilya Kuryaki. Un rebaño te arrastró por Jerusalén, cargabas una cruz, la más pesada, tratando de ganar a quién. Virgen de riñestas, asomando tu paladar, que el veneno está en tu piel, que es estrella contra la pared. Sueños que vos sabrás. Sueños que vos sabrás. Pisas el cielo y nunca me ves. Amaba y vos te lo sabes. Pisas el cielo y nunca me ves. Que eres la insignia que clavó mi ser. Ingenier. Yo soy el pibe que en esta ciudad, que hace la fama de que estás ya en las. Yo soy el pibe que en esta ciudad, que hace la fama de que estás ya en las. Sueños que vos sabrás. Sueños que vos sabrás. Pisas el cielo y nunca me ve, yo voy a sacarse con tu vida Me brotas el cielo y nunca me ve, eres la insidia que acabó mi ser ¿Por qué? Gracias Gracias